Música Hola a todos como están les saluda su amiga reina de casi familia tv nuevamente estoy aquí con ustedes con una nueva receta y sean bienvenidos una vez más a mi canal hoy les traigo un postre diferente de melocotón cremoso super fácil y super delicioso para disfrutar con toda la familia y además de ser un postre super delicioso los ingredientes que voy a usar son bien fácil de conseguirlo así que vamos a verlos y enseguida la preparación Música en una cacerola voy a colocar la leche normal voy a colocar la maicena o fécula de maíz como ustedes lo conozcan vamos a mezclarlo ya que esté disuelta la maicena vamos a colocar la leche condensada y también le vamos a colocar la crema agria esta crema que estoy usando no contiene sal es la misma que usamos para los taquitos empanadas o cualquier otro antojito que lleve crema es esta crema que estoy usando también se puede usar para los postres ahora vamos a mezclarlo todo muy bien y para darle sabor a nuestra mezcla le vamos a colocar vainilla aquí estoy usando vainilla clara pero pueden utilizar vainilla oscura y luego prenderemos la estufa a fuego medio y vamos a continuar moviéndolo hasta que empiece a hervir bueno aquí ya cambió la consistencia ya está más espesa y hay que continuar moviéndolo para que no se pegue un poquito falta para que hierva una vez que empiece a romper el hervor vamos a apagar la estufa y vamos a retirar esta mezcla de aquí del fuego bueno ya tengo listo nuestro molde que vamos a estar usando vamos a colocar una capa de nuestra mezcla que acabamos de preparar luego vamos a colocar una capa de galletas yo estoy utilizando galletas marillas estas son de vainilla ustedes pueden utilizar cualquier tipo de galleta que sean de vainilla enseguida colocamos otra capa de nuestra mezcla colocamos la segunda capa de galletas ahora si colocamos la última capa de mezcla y por último voy a estar colocando el durazno el durazno que estamos usando viene cortado por la mitad pero yo aquí ya los corté por la mitad cada mitad es de durazno lo vamos a estar colocando de esta manera una vez que termine de colocar todo el durazno lo voy a llevar al freezer o al congelador por alrededor de media hora y mientras nuestro postre está en el freezer o congelador vamos a preparar la gelatina de piña esta bolsita de gelatina lo voy a estar preparando en 3 tazas de agua aquí tengo 2 tazas de agua bien caliente y después le voy a agregar una taza de agua fría así que comenzamos a preparar la gelatina de piña vamos a mezclarlo muy bien para que no nos quede nada de grumitos tiene que estar bien disuelta la gelatina luego agregamos el agua fría mezclamos un poquito más y ya está lista nuestra gelatina de piña lo reservamos para que se enfríe un poquito más a temperatura ambiente pasando los 30 minutos vamos a colocar la gelatina vamos a hacer con mucho cuidado una vez que terminemos de colocar toda la gelatina lo vamos a llevar al refrigerador ahora sí a la parte de abajo de nuestro refrigerador por unas 4 horas y esto es todo por hoy verdad que está muy sencillo de prepararlo y por cierto quedó riquísimo y antes de despedirme les recuerdo que tengo más recetas aquí en nuestro canal suscríbete y muchas gracias por todo Dios me los bendiga y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!